Música Muy buenas gamers, buenos días, buenas tardes, buenas noches Dependiendo de la hora que estéis viendo el vídeo Estamos aquí en Payday con la caja Con la caja Muy buenas gamers, buenos días, buenas tardes, buenas noches Dependiendo de la hora en que estéis viendo el vídeo Estamos de vuelta en mi canal y esta vez estamos en Payday 2 Con nuestro amiguito Alejandro Hola Y con Alberto Dave, de acuerdo Que es el que ha saludado, de acuerdo Estamos aquí, vamos a hacer una partidita Que no sé cuánto va a durar Supongo que no más de 20 minutos Espero y si dura más de 20 minutos Pues voy a cortar, como siempre En todo caso Nada, ya sabéis que en el vídeo anterior Dije que Pues que no sabía muy bien que subir Porque estoy en unos días que Hay mucha competencia y Uno no sabe realmente que subir, en todo caso Pues mira, me apeteció grabar Payday 2 En todo caso también me lo dijeron los compañeros Que por cierto, ellos dos también forman parte de la UOE De acuerdo De los Malkavian Y nada, vamos allá, vamos a empezar Vale, esto Vale, 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 vale Venga, vamos Vamos para abajo Vale, lo que se supone Lo que se supone que tenemos que hacer ahora Es que acaban de hacerle la emboscada a estos Hola ¿Qué tal? ¿Qué estamos? Estamos en suicidio Pero caen súper rápido Caen como si fueran piltracillas Vale, por aquí Por aquí Hay que ir a coger el oro Vale, aquí abajo Vale, he visto a unos tres por ahí Vale, tres, cuatro Ahí vale Listo Vale Por aquí había que coger algo, puede ser Sí, explosivo Ya me encargo de eso, jefe Ah, lo está aquí, vale Vale, esto me encargo yo Venga ¿Listo? Listo Vamos Nadie tocará mi oro, eh ¿Dónde está mi oro, malafuckas? Hola Papá ya está en casa Venga todos al suelo Tírate al suelo Al suelo, al suelo, al suelo Hola, ¿qué tal? Adiós Tú Vuela las puertas del camión Ah, está aquí ¿El camión? Está aquí Aquí, 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 aquí Alejandro Aquí Su puta madre Que ha caído aquí el camión Pobre camión Me acuerdo una vez que la jugué Esta partida Y el camión no había caído hasta aquí Y había que volarlo desde otro punto Y el... Y la caja fuerte salía volando Y caía precisamente aquí por arte de magia No sé, una burrada Vale, ahí la tenemos Y ahora pongo yo talado Vale, ponla tú Venga, ahí estamos Listo ¿Cuánto es? Cuidado Cuidado Nada, aguantamos bien A la mierda Hombre, a no ser que nos venga los bulldozers Nada, los bulldozers no duran nada Bueno, con tu pistola seguro Por aquí estaba Aquí está la gasolina Listo Eh, han liberado a un preso Han liberado a un preso ¿Eh? Han liberado a un rey ¡Tú, quieto! Suelito Hay que aguantar aquí hasta que se haya terminado de taladrar esto Vale 137 Oye, esta caja de aquí hay que abrirla En plan, estas que se suelen abrir con palanca ¡Ah, qué joder! Estaba la ventana cerrada Vale Bulldozer, bulldozer Lo tengo delante Voy, 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 voy Con escudo Con escudo incluido Eh, ninja Ninja ¡Oh, oh, oh! La reinicio yo el taladro, chico Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Venga, hasta luego ¡Ja, ja, ja! Ninja muerto ¡Mierda, táster! ¡Táser! ¡Mierda, me estoy muriendo! A ver, espérate, espérate, espérate ¡Todo por culo! ¡Modo ángel! ¡Ahora estamos! ¡Oh, por culo! Otro, otro bulldozer A ver, un clocker estaba ahí de tranqui ¡Oh, mierda! ¡Me cago en el puto clocker! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Verdas? ¿Qué tal? ¡Luego! Sí, te veo ¡Buah! Vale, me he revivido, me he revivido Vale, me he revivido un poquito, joderito ¿Cuánto queda? Me ha dado mucho todavía Eh, pongo medikit 100 segundos Pongo medikit Ya está, ya está, listo Cuidado con este Sí, me ibas a trasear, ¿eh, cabrón? Listo, he recuperado Vale, 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 vale ¡Ninja muerto! Otro, otro ninja muerto Bueno, ninja no, clockers En verdad decimos clockers Por si la gente no sabe lo que Pero eso, si es lo que llamo yo a A eso de carne que está Esos son cerdos hechos cachoburros Eh, taladro, taladro Joder, que me dejáis en paz, putos tassers, tío Oye, si alguien me cubre para el taladro Eh, sí, voy Bueno, creo que no hace falta ya Oye, he cogido gasolina ¿Para qué sirve exactamente? Pues pa' más adelante Eh, más adelante Al final de todo Vamos a necesitar gasolina Para quemar los bidones Y que no nos puedan seguir Son como trampas Que vamos a tener que poner Obligatoriamente ¿Puede? Son obligatorias Come, come todo Esto es un atraco Nadie coge mi oro Vale Toma, al suelo Como puta, mierda Aquí tenemos unos escudos Y los tassers Listo, listo, listo Pero dales por detrás Joder, que me estoy cubriendo Que estaba recargando Que mal sonido eso, ¿no? Que mal ha sonado eso, ¿no? Dales por detrás Dios Guarri, guarri, chonjo Pero míralos como escala Los cabrones Joder, puto ninja Wow, 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 wow Como me dan Como me dan Ahí estamos Ahí estamos Buah, está siendo todo muy rápido, eh Aquí en... ¿Qué estamos, en overkill o en suicide? Suicidio Suicidio Joder Taladro Ya lo ves Taladro Eh, no puedo Estoy con aquí una visita No te preocupes Una visita No te preocupes, ya me cargo yo Sí, sí A ver cuánto queda 30, 35 segundos Venga, que ya queda menos Venga, que nadie te... Estamos Hostia Taser Venga, 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 venga Estamos Muerto Escudo Escudo Muerto Buena Arriba ¿Cuánto queda? 13 segundos 13 segundillos Mierda, mierda Los tengo Me están dando por culo ¿De cuántos días es la misión? Uno Joder, Alejandro, tío, de verdad ¿Qué? Me están dando por culo La caja está abierta Es que me están dando por todos lados Vale, el oro ya está La caja está abierta y yo lo estoy embolsando Vale, vale Pasa, pasa, pasa No, no, no Mira, las vamos dejando por aquí Vale, ya, culo Tira las hacia atrás, Dave Colega, estoy viendo un bulldozer a las tres en punto Aquí lo que me preocupa Espérate, que había un... Dos bulldozers Había un negro y tenía que matar a ellos No me lo creo, no me lo creo No me lo creo Dime que no es lo que es Dime que no ¿El qué? ¿El qué? ¿Pero qué es? Tenemos aquí un camión Dime que por favor no es el comisario Mierda Casi me da Ha venido aquí un camión Es que me lo temía, tío Es que mucho... Siempre que hago esto Me pasa esto, tío Gasolina, gasolina ¿Qué pasa por el camión? ¿Por qué pasa? ¿Por qué tenemos que temerle? No, porque si es el comisario Pero no, no soy el comisario Estoy en modo fantasma, eh Voy a caer Vale Modo fantasma, modo ángel Bueno, modo ángel Soy un ángel Guay, encima me da el gilipollete también Da igual, ya está Vale, vale ¡Bulldozer! ¿Pero qué pasa si el comisario? Que el comisario va rodeado de un montón de escudos, etcétera Y es súper difícil darle Porque encima los escudos voy otra vez en modo ángel ¿Alguien me ayuda o qué? Voy Vale, y ahora me da el otro No veo nada Yo tampoco veo nada Coged las botas Yo disparo y ya está Vosotros disparáis y luego preguntad Coged las botas que hay que largarnos de aquí, eh Sí, sí Es que ni oigo, tío, de tanto ruido a la madre que los parió Pues baja el volumen Le doy con una chica, toma Fuera está muy despejado, eh A ver, ya está Eh, ¿quién tenía el fuego? Yo tengo, yo tengo Eh, voy a caer otra vez que estoy en modo ángel otra vez, tío Estoy todo el rato en modo ángel Ahí estamos Ahí estamos Cuidado que no mueras mucho o estará detenido, eh Ya, ya, ya Venga, vamos a tirar ya las bolsas para afuera ¡Hostia, francotirador! ¡Mío! Uno menos Tiremos la bolsa para afuera ya Dos francotiradores menos, tres menos Todos fuera ¡Madre mía! Bueno, ya estamos vamos a ser ricos aquí, ¿no? ¡Vamos a ser ricas! ¡Ricas! Bueno, yo creo que con esto me ocurre en el Payday Esa droga poderosa que circula en la ciudad ¡Droga no es, pero... ¡Hostia! ¡Mira ahí arriba, colega! El pelotón Esos eran de la UOB ¿Te imaginas? Pero nosotros no ganamos la guerra, por lo menos Nosotros ganamos la guerra, eso es verdad Entonces Al final salimos de la UOB ¡Listo! Mira, voy a usar... ¡Hostia, ninja! Tengo que usar ninja, dejadme a mí ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Hijo de puta! Te voy a dar con mi pistolita de los chinos Mira, el ninja, ¡hola, ninja! Ahí está el ninja ¡Hijo de puta! Detrás nuestra, tío, tenemos un ninja A un montón de gente ¡Guau, guau, 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 guau! Estoy una otra vez en modo ángel, tío Ah, te revivo Cuidado que viene un ninja ¡Ah, vale, los snipers! Ah, mira, te has revivido Sí, 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 me he revivido yo solo ¡Ninja, ninja, ninja! ¡Hay tres ninjas, eh! ¡Ahí va, ahí va, ninja! ¡Ostras, cuatro, cuatro, cuatro! Vale ¡Ostras, tres bulldozers que he visto! ¡Cuidado a otro ninja! ¡Está un tiro, está un tiro! ¡O a dos, o a tres, o a cuatro! ¡Ya está muerto, ya! ¡Chachorri! ¿Y tú vas a sobrevivir? Yo, claro que voy a sobrevivir, ¿cómo no? ¡Joder! ¡Ay, ay, ay! Sí, hombre, la estoy jugando todo el rato Yo también, míralo Con mis pistolas de los chinos, eh Otra vez en ángel ¡Otra vez en ángel! ¡Ah, sí, en el ángel! ¡Me cago en la...! ¡Guau, guau, guau, guau! ¿Y dónde es esto el bulldozer? ¡Mi puta idea! Venga, revivite solo, revivite solo Ahí estamos ¡Venga, me reviví también! ¡O ser, no ser! ¡Muerto! Otra vez en modo ángel, tío No paro de estar en modo ángel Todo el rato en modo ángel ¿Sabes por qué era un ángel? ¡Ah, te lo digo, cállate quieto! ¡Oh, qué bonito! Dave, me ha dicho que sí ¡Ah, mierda, muerto! ¡No! ¡Modo ángel! ¿En serio muerto? ¡Sí! ¡Tío! ¡Ah, caído! Bueno, han conseguido liberarme los compañeros Y no le habíais dado la grúa, eh Todo el rato aquí Bueno, han conseguido un rehén Y han conseguido liberarme Menos mal Menos mal Menos mal, eh Porque yo estoy a punto de morir Estamos ahí, estamos Pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam ¡Medikit, medikit! ¡Oh, qué rico! Vale, 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 vale ¡Ah, tomo por culo! ¡Wow, wow! Me está dando alguien como si... Claro, el... ¡Sniper! ¡Sniper! Otra vez estoy en modo fantasma Y empezamos otra vez, tío En modo ángel Yo estoy... A ver si sale alguien por ahí que pueda... Ah, bueno, me he revivido solo De maravilla ¿Te reviví yo o te reviste solo? Ah, no, me he salido que me he revivido yo Ah, vale Tío, estamos cubriendo aquí como si no hubiera mañana, eh Es nuestro oro Es nuestro oro No, ni polla ni nada Es nuestro oro Es nuestro oro Aquí Vale, ya vamos a ir Tenemos que escapar por aquí Ya decía yo que era el azul No veo nada ¡Corre! ¡Corre, brother! ¡Venga, corred! ¡Oh, Dios mío! ¡Corred! 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 ¡Nos pasamos! No han... No han... Encerrado ¡Un cloquería ahí! ¡Estamos encerrados! ¡Corre, corre! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡De la nada! Yo me lo paso todo ¡Mi oro! ¡Yo quiero cobrar! ¡Corran, corran, corran! ¡Que hay tres cloquer! ¡Que hay tres cloquer! ¡Me cago en...! Tú corre como si no hubiera mañana Tú corre como si no hubiera mañana ¡Vale, vale! ¡Corre! ¡Que viene el cloquer! ¡Que viene el cloquer! ¡Corred! ¡Corred! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, mira! ¡Por qué container! ¡Vamos, vamos! ¡Pasad, pasad, pasad! ¡Yo cubro, yo cubro! ¡No, que no cubras! ¡Venga, pasa! ¡Que tengo que acceder la trampa! ¡Vamos! ¡Que la enciendo yo! ¡Tira! ¡Corre! Ahí estamos ¡Listo! ¡Que pasen, que pasen, que pasen! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡El capitán vino encima! ¡Había venido el capitán! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¡Mira, hay logros desbloqueados! ¡Diad mied! ¡Wow, el dinero! ¡Carne muerta! Bueno, pues... Todo el dinero que hemos ganado ahí... ¡Blaaaan! ¡Wow, tío! ¡Yudo millones! Pues bueno, chicos, esto ha sido todo Ha sido un vídeo bastante corto Pero bueno, como para empezar, ¿de acuerdo? Ya sabéis que si queréis más vídeos Pues simplemente tenéis que decirlo en los comentarios Si os ha gustado Y yo, pues... Ya se lo diré a ellos Que sigan jugando conmigo Y seguiremos subiendo vídeos del Pi Day 2 Así que, bueno, vamos a ver qué nos ha tocado aquí en las cartas La caja, la caja, la caja, la caja, la caja La caja, la caja, la caja A ver la caja, que toque la caja ¡La caja, la caja! ¡Todo me ha tocado la caja! No, en verdad no ¿Qué caja te habrá tocado a ti? Modificación de arma, cañón sobre compensatorio Sí, sabré conmigo Madre mía Pues bueno, chicos Te voy a compensar algo Aquí tenemos de nuevo, Alejandro Un placer haber estado contigo Igualmente, jefe Y Dave, lo mismo digo Aunque, bueno, hoy estabas un poquito malillo De la tos, estoy viendo la gripe Pero bueno, un placer también haber estado contigo Ahora lo que molaría es que salga yo bailando En vez de tú, ¿sabes? No me des ideas Pues bueno, chicos Bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado, como siempre, dadle a like Y suscribiros si queréis seguir la serie Y ya sabéis, comentad Si cualquier novedad que queráis decir De acuerdo, lo que os haya gustado, etc Y no olvidéis pasaros también por mi Twitter Y por mi Facebook Y nos vemos en la próxima ¡Chao, chao! ¡Suscríbete!